Soy Christopher Ecker, vivo en Chicago, Illinois. Yo quiero ser cantante de la música mexicana. Mi nombre de artístico es Cristobal de la Sierra. Saludos a todos. ¿Cómo estás? ¿Eres cabacho Cristobal? Sí. Soy maestro de música en las escuelas públicos. Enseño a niños los instrumentos, las trompetas, trombones, tambores también y grupos de coro. ¿Cómo aprendes español? Platícanos un poco. Mi esposa eres de Nayarit. Oh, muy bien. Sí, gracias. A mí me gusta cantar la música mexicana. Norteños, bandas, corridos, mariachis. Y yo vengo para que se escuchen cómo se tiene que cantar. Cómo este güero lo hace. ¿Tienes papeles? Digo, ¿tienes talento, Gustobal? Mucho talento. Voy a buscar un recosito en el cielo para llevar al mi amor. Un recosito en el cielo. Juntos, Don y los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Como una novedad, está interesante, pero ya a la hora de ponerte a comparar con alguien que realmente es un cantante, pues no quedas muy bien. Así es de que, güero, cantante, no eres güero. Ay, güerito, güerito, pues quizá tuviste varios errores y bueno, pues eso sí, no me permite darte el pase, mi cielo. Pero me caes muy bien, güero. Güero, digo, hay dos cosas que se pueden calificar. Una es lo que hiciste esta noche y dos es si podrías en algún momento hacer un proyecto y tú podrías hacer un proyecto bien locochón. Con otros gabachos así tocando medio loco y cantando en español. Sí, verdad. Bueno, yo canto otras canciones, Despreciado, Árboles de la Barranca. A ver, ¿cómo cantas Árboles de la Barranca? ¿Ahora? Sí, Orton. Árboles de la Barranca Por el que no hay en el desnestino Que es que no hay en el desnestino Ya, ya, ya. Con agua de los rocitos Me puse más tiempo Me puse más tiempo En el desnestino